Abrazo de confort, alegría, colorido y efervescencia infantil de bien el Salón de Juegos La Ludoteca, ubicado en la capital Granmense y sitio que se consolida como una de las principales opciones para el sano esparcimiento de los más pequeños durante el verano en este territorio oriental. Este espacio reabrió sus puertas luego de decretarse en la provincia la segunda fase de recuperación post-COVID-19 y ofrece variadas opciones respetando las medidas que impone el actual contexto sanitario que atraviesa el país. Abrimos un 50% según está indicado para esta fase. Tenemos también implementado en esta etapa el uso del nasobuco obligatorio para trabajadores y todos los niños, jóvenes y adultos que nos visitan, además del lavado de las manos que es obligatorio. La desinfección de los juguetes precisamente cada vez que se cambia un ciclo cada una hora es obligatorio la desinfección, además de toda la tecnología. Desde el 2016 la ludoteca se benefició con un proyecto que dotó al sitio de nuevas ofertas para los infantes quienes pueden disfrutar ahora de intensas jornadas en las que se conjugan el sano esparcimiento y el desarrollo de habilidades a partir del uso de las nuevas tecnologías. Me gusta mucho este lugar y hay varios juegos que me gustan, computadoras, tablets y también hay juguetes en ese pasillo. Me gusta porque me puedo divertir con ellos y también disfrutar de mis amigos. Y esto está bonito y con eso a mí me gusta venir a jugar, ya que tú conoces más niños, te conectas y por eso a mí me gusta venir. Entonces los invito a que vengan aquí para que entonces juguemos juntos. En este espacio se ofrecen opciones para los diferentes gustos con un servicio personalizado que garantice el cuidado y disfrute de los niños. Tenemos navegación nacional, navegación internacional, contamos también con los juegos didácticos, que los niños vienen, se conectan, juegan en red, que es algo muy gustado por ellos. Contamos además con el servicio de la copia del paquete duque, una sala de juegos de mesa como alternativa. Tenemos la sala también de video, se le ofertan también películas a los niños ahí. Seguimos trabajando con el horario desde 8 y 30 de la mañana hasta 9 de la noche. Los sábados nos extendemos hasta las 10 de la noche por el tema de la cubanía. Además de las propuestas para el salón de esparcimiento, los infantes tienen a su disposición variadas ofertas gastronómicas en este salón de juegos que sobresale entre las opciones para sazonar los días de los más pequeños en esta etapa estival. Daréle a Díaz Borrero, en directo.